Ahora, hay que decir la palabra M-N-M-N, mi-ni-ma-ni-mo. Mi-ni-ma-ni-mo, mi-ma-ni-mo. ¿Sí? A ver. No necesitan ser fuertes, pero sí muy bien dicho. ¿Qué no? ¿Por qué no sé? Saludos. Mi-ni-ma-ni-mo, mi-ma-ni-mo. ¿Y le voy? Mi-ni-ma-ni-mo, mi-ma-ni-mo. ¿Y le voy? Li-ni-ma-ni-mo, mi-ma-ni-mo. Fíjense la subida a ella, es muy entonada, cuidado para ella, fíjense en la subida, ahí. Fíjense la subida. 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 Fíjense. Fíjense la subida. Fíjense la subida. Fíjense. Fíjense la subida. Fíjense la subida. Fíjense la subida.